Estamos en el año 2023 y en esta oportunidad como presidente de la Sociedad Colombiana de Cardiología y Cirugía Cardiovascular, quiero invitarlos a todos ustedes a nuestro próximo evento el próximo 16, 17, 18 de marzo en la bella ciudad de Cartagena. Vamos a estar en el Hotel de Convenciones en el centro del Hotel Las Américas, disfrutando de 300 conferencias con ocho salas simultáneas, con más de 230 conferencistas de primer nivel de Colombia y de diferentes regiones de todo el mundo, en un programa de altísimo nivel académico. Les aseguro que vamos a disfrutar una cardiología del primer nivel, vamos a tener un programa muy diverso y una novedad que es nuestro Jeopardy con nuestro programa de concurso para todos los fervos de cardiología del país, de un curso extraordinario de miocardiopatías, cursos de asistencia ventricular, de manera que no se pierdan, estén con nosotros, pueden visitarnos en esta página web para tener su inscripción al congreso, los esperamos a todos en la bella ciudad de Cartagena, la Sociedad Colombiana de Cardiología y Cirugía Cardiovascular, los invita y desde ya agéndese y estén con nosotros. Un abrazo enorme a todos y espero que nos podamos reencontrar y disfrutar de este ambiente académico del primer nivel. Muchas gracias a todos.